Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador le hace un decálogo, Álvaro, a Felipe Calderón le dice Este, pues ya cuéntenos cómo estuvo el asunto, a ver La democracia en México ha caído La democracia, está tremenda la democracia Y el mundo está tremendamente Sí, pero lo de García Luna, hable de García Luna Cómo lo contrató, quién lo trajo, quién se lo recomendó Qué encargos le hizo, hable de eso, hombre Ahí anda hablando en los foros Ya México, la democracia, está en un tobogán Y lo peor de todo es que, ya, hable de García Luna Pues eso es lo que realmente importa A ver, vamos a escuchar al presidente, porque hoy Antes de irse, le falta una conferencia de prensa en realidad Antes de irse, le deja un decálogo Escuchemos Bueno, hay que esperar la sentencia Porque por un lado están pidiendo cadena perpetua y por el otro sus abogados 20 años Vamos a esperar No tengo yo opinión Lo que sí se demuestra Lo que sí se demuestra es que hay culpabilidad Independientemente del tiempo Que se le asigne Porque si su abogado está planteando 20 años Está aceptando De que sí hay culpabilidad Entonces, ya lo que van a decidir Es otro asunto Ya la autoridad tiene que ver Pues el daño que se cometió A la sociedad, a nuestro país También Al Pueblo de Estados Unidos Al gobierno de Estados Unidos La parte Del manejo Del dinero Y yo Lo que creo Que es muy importante El que No haya impunidad Para que No se dé La repetición De estos casos La justicia es prevenir Que no haya impunidad Entonces Eso es lo que puedo Comentar Y esperar A que Se den Los Los hechos Debería De Informar Que no ha Dicho Nada Felipe Calderón ¿Cómo fue Que lo Llamó A colaborar? ¿Quién se lo Recomendó? O sea Toda la Relatoría El pueblo De México Tiene Derecho A saber Cómo Se manejó El gobierno Y la política De seguridad En esos seis años Un informe Si él Sabía No sabía Qué opinión Tiene De lo que Está pasando Si es Culpable No es Culpable Pero Un Escrito Amplio Lo amerita El caso Independientemente De cuántos años Van a imponer Como sentencia Como Como el caso Que veíamos De Calderón Que no merecen Los mexicanos Una explicación Entonces Número Uno ¿Cómo ¿Cómo conociste A García Luna? Número dos ¿Por qué Tomaste la decisión De nombrarlo Secretario De Seguridad Pública? Número tres ¿Conocías Conocías Todos sus antecedentes Sabías Que había Iniciado Su carrera Policíaca Como Miembro Miembro Del CISEN En el Gobierno De Salinas Número cuatro ¿Sabías Que él Había Cumplido La misión De ir A rescatar Al segundo Tirador En el Asesinato De Luis Donaldo Colosio? Número Cinco ¿Nunca Supiste De que Mantenía Relaciones Con Organizaciones Criminales? Seis ¿No te diste Cuenta De que Estaba Comprando Propiedades En México Y en el Extranjero? Siete ¿Estabas De acuerdo Con Las decisiones Que tomaba Para Llevar a Cabo Masacres Y actos De Represión? Ocho ¿Le Autorizabas Que Estableciera Comunicación Con Agencias Internacionales En particular Con Con el FBI Con el FBI La CIA Y la DEA Diez ¿Estuviste Enterado Del operativo Rápido Y furioso? Y así Creo que Salen Como 50 Preguntas Ese ¿Cuál es Su opinión? Pero Calderón No dice nada Calladito Calladito Ahí Las Nahuas De Aznar Y de la Derechona Española Y del Monarca En una de esas Ya es También como Krause Ya Española Alejandro De repente Ya se Osea ¿Cuánto hace Que no viene A México? Abandonó A la mujer A los hijos Tremendo Escondido Allá Pues yo por eso Digo En su Escondrijo Porque no Viene a México Es un Hombre Sin Valor ¿A qué Le teme? También La Fiscalía General De la República Tiene Una Orden De Aprehensión Que Obtuvo De un Juez Porque El propio Calderón Ha dicho Que tiene Varias Investigaciones Pero Si no Viene Es porque Teme Ser Detenido Pero Con esta Fiscalía No pasa Nada Ellos Orden Que Al